Bueno, juguemos entonces a la ruleta si estamos de joda, ¿eh? Al que mejor me la chupe, gana. ¿Eh, borrita? Ya me la chupaste demasiado, no creo que ganes. Bueno, juguemos entonces. ¿Qué le parece? Da. Te. Te. Suerte. Pa. Ah. Fin. ¡Ah! 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 ¿Y? ¿Qué tal? ¿Cómo estoy con esto? No me ve más sexy. ¡Ah! 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 ¡Jajajajajajajaja! ¡Concha grande! ¡Gigarofalo! Puedes decirme qué mierda hago con vos La puta madre que te parió Déjame hinchar las pelotas, sapo, y disparar de una vez No quiero escucharte más No O vas a vivir, Jarofalo Tenés que contarle a todas las mierdas que viven en este penal Qué es lo que pasó acá Y contarles quién es el sapo Y qué es lo que es capaz de hacer